Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que esté viendo este video. Bueno, soy el profesor Mateo, encargado del área personal social. Yo sé que, digamos, hemos avanzado mucho, debido a que ha habido filiados, pero todo eso está en la programación, ¿no? Entonces, tú no te preocupes, más bien preocúpate, porque tú sabes que si avanzamos más, va a estar un poco cargadito tu examen, ¿no? Entonces, a ver, el señor Español, me gustaría que usted, ojalá que usted también esté viendo el video con tu hijo, y recordarle que las clases virtuales, según el ministro de Educación, sí van, ¿no? De repente puede ser algo, digamos, un tanto incómodo para usted, ¿no? Pero es una realidad, es una realidad que se va a llevar sí o sí, ¿no? Hoy día estuve conversando con los profesores del Estado, ¿ya? Y me informaron que ellos trabajan, les mandan a los chicos las clases impresas, y los chicos lo resuelven, ¿no? Y cualquiera duda les mandan, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un libro por eso, y no podemos hacer eso, ¿no? En el libro está todo impreso, las actividades, que tú puedes ver tu libro, si puedes observar tu libro en el área personal, social, hay varias actividades para rellenar, ¿no? Entonces, por eso, algunas clases, ¿qué es lo que yo he hecho, no? Yo he escaneado el libro, ¿ya? Y les he puesto como ejemplo para llenarlo, ¿no? Porque supuestamente ese libro se desarrolla en clase, ¿no? Pero lamentablemente no podemos por el distanciamiento. Y, bueno, estamos buscando una manera, bueno, yo prácticamente he jugado una manera de cómo acortar esa brecha, ¿no? Entonces, obviamente que eso va a llevar tiempo. Recuerden que, digamos, no todos manejamos las tecnologías, ¿no? Y aquellos que las manejamos, de repente, parte de recursos, porque a veces he tenido problemas de que algunas mamitas no pueden, no tienen internet, o, y no pueden estar mandando la tarea, porque la tarea se manda, se toma una foto y se manda al Face, ¿no? Se manda con el nombre, apellido, ¿no? Entonces, algunos se les sacaba sus megas y me llamaban, ¿no, profesor? No pude mandarle porque no había para recargar, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay inconvenientes, ¿no? Pero no se les está exigiendo, digamos, que presenten automáticamente ya, ¿no? Hay algunos padres que ya me han entregado las tareas el día lunes, ¿no? Pero yo no les pedí que me entregaran, ¿no? Que quede eso bien claro, ¿no? En el caso de primaria, las tareas se entregan el día viernes, ¿no? Entonces, han tenido toda una semana, ¿no? Si en el caso no pudieran, tuvieran problemas, la comunicación es muy importante, ¿no? Es muy importante la comunicación y ustedes pueden, no sé, mandar un mensaje, obviamente identificándose, el caso de, soy papá de tal, tengo problemas, ¿no? A veces, porque algunos papás me han dicho, mi internet se va y a veces viene, ¿no? Entonces, siempre hay esos problemas, ¿no? Entonces, diálogo, mi papá de familia, ¿no? Conversar, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer una actividad, ¿ya? Nos toca hacer el tema de mi historia personal, ¿no? Entonces, es un tema bonito, no es tan complicado, ¿no? Y lo voy a explicar en diapositivas, ¿ya? Más que todo, la importancia de conocer la historia personal, ¿no? Entonces, yo quiero que estés ahí cerca a tu hijo y cuando veas esa parte, ¿ya? Obviamente que yo le voy a explicar y si el niño tiene algunas preguntas, digamos, si me das esa mano y le explicas a tu hijo o si no, que él me escriba en los comentarios, ¿no? Recuerda que tiene que poner la asistencia, ¿no? Cuando vea el video tiene que escribir su nombre en la parte de abajo para yo así saber si está presente la asistencia, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decirles, sino que, digamos, tengan paciencia y comprensión. Yo sé que de repente algunos de ustedes están estresados ya que no podemos salir, pero todo va a pasar, ¿no? Los malos tiempos se dan por algo, ¿no? Entonces, esperemos, este es un momento para reflexionar todos juntos para llevarnos mejor, ¿no? Entonces, espero que les guste el tema. Cualquier duda que tengan sus hijos, traten de explicarles o si no, me lo dejan en los comentarios, ¿no? Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias y empezamos con el video. Bueno, buenos días, chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que es. Bueno, mi nombre es, soy profesor Mareo, y hoy día, digamos, es un, a partir de aquí, chicos, el tema se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Se vuelve un poquito más tedioso, ¿no? Ahora, se nos toca hacer los continentes, ¿no? Y ahí hay muchas cositas nuevas, ¿no? Entonces, mi preocupación es que tú puedas entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a buscar formas para que puedas entender este tema. Recuerda que cualquier cosa me lo puedes hacer llegar a los comentarios, ¿ya? Voy a tratar de dejar fichas, ¿ya? Yo no soy de trabajar fichas, porque supuestamente tienes que imprimirlas, ¿no? Y yo creo que en estos momentos no estás para eso. La verdad, no creo que puedas imprimir las fichas. Si puedes, a buena hora, pero no siempre lo vas a poder hacer, ¿ya? Entonces, voy a buscar las formas, pero eso sí, yo he tenido muchos problemas, y te voy a contar, para que más o menos tú me digas si tú tienes o puedes tener ese mismo problema, ¿no? Si yo puedo ir a la familia, ¿no? Bueno, hay algunos papás en secundaria, por eso te voy a hablar en secundaria, para ver si de repente puede ser tu caso, ¿no? Hay unos papitos que me dicen que se les sacaba a los megas, ¿no? Que no tienen internet en su casa, ¿no? A mí me gustaría saber, bueno, yo prácticamente... Solamente tengo un día como primaria, por eso me gustaría que tú me escribieras ¿Cuál es tu situación respecto al internet? ¿Tienes internet fijo? ¿Usas datos móviles? Móviles, ¿no? Porque hay mamitas que de secundaria que me dicen, pues ahora, este... Se me acaban mis megas, no puedo ver sus clases, ¿no? Entonces, este... Yo quiero evitar eso, porque... No sé si se acordarán, pero... El presidente prácticamente ha postergado dos semanas más la cuarentena y también ya está confirmado, ya está hecho que las clases virtuales se van a dar durante todo el año, ¿no? Entonces, mi preocupación es que uno... Hay muchas formas de trabajar virtualmente, ¿no? Pero yo quiero saber si tú... ¿Cuál es tu situación? Porque yo te voy a ser franco, si tienes megas si usas tu celular para ver los videos no tienes computadora digamos que va a ser complicado, ¿no? Vas a poderlo ver, pero va a ser complicado, ¿no? Porque no es que tienes que estar recargando a menos que tengas un... un plazo fijo, ¿no? Entonces, es un poco complicadito, ¿no? Entonces, eh... Porque acuérdense que... Son clases virtuales el uso del internet es importante es importante he escuchado algunos temas algunas, este... por ahí, de profesores que dan copia Bueno, si tú puedes sacarla, buena hora, ¿no? Me pasan la voz y yo te doy... No te doy la foto, ¿no? Pero, eh... Por lo general, yo suelo trabajar con plataformas, ¿no? Plataformas, ¿no? Entonces, eh... Por eso los megas si tú tienes internet fijo ya, normal Pero si tienes megas eso es lo que me preocupa Entonces, no sé si me gustaría señor padre y familia que me explique cuál es su situación, ¿no? ¿Tiene internet fijo? ¿O no tiene? ¿No? Porque si, eh... Estos... Las clases virtuales tienen para rato tienen para todo el año Entonces, ya dejando de lado ese tema vamos a... a la clase de hoy día Espero que estés bien, chicos Tranquilo nomás ¿No? Vamos a explicar esta parte de... El tema de hoy día es... No sé si adivinarás ¿No? Por la imagen No sé si adivines Acá te lo vuelvo a poder Te lo voy a poner El continente El continente De América Del Norte Ese es el tema de hoy día ¿No? Entonces Uno, el continente de América del Norte a diferencia de otros continentes Y... Está conformado Por... Tres Por... Vamos a ver esta parte Por... Por... Tres Países ¿No? Está conformado por tres países ¿No? Acá puedes ver Canadá Estados Unidos Eh... ¿No? Esto que ves aquí ¿Ya? Pertenece a otro país Como puedes ver acá Está separado ¿No? Acá hay una pequeña separación ¿No? Entonces no te confundas ¿Ya? Entonces vamos a hablar sobre principales características Eh... Es... Y luego vas a seguir las indicaciones que te voy a dar ¿Ya? ¿Ya? Ya vamos a ver A ver Acá tenemos Eh... América del Norte Aquí están sus países Canadá Europa Estados Unidos Direct Disculpen Y México ¿No? Y aquí están con sus respectivas capitales ¿No? Aquí está la capital Aquí está la capital Y aquí está la capital ¿No? La ciudad de México ¿No? A las capitales ¿No? Entonces vamos a ver con esto A ver Vamos a buscar Ahí está Ya está Ya América del Norte ¿No? También llamado Norteamérica También llamado Norteamérica ¿No? Es uno Es uno De los subcontinentes ¿Tú sabes por qué le dicen subcontinente? Porque América Es un continente Grande Y esta Es la tercera Parte del continente De América La tercera parte Por eso Es un subcontinente ¿No? Y si Correspondientes Al continente Americano Junto a América del Centro y el Sur ¿No? La próxima semana Vamos a hacer Estos dos continentes La próxima semana Nos toca hacer El continente De América Central Y América del Sur ¿No? Estos dos nos toca hacer La próxima clase ¿No? Y seis Se localiza En el hemisferio Norte Hemisferio Norte Y La parte Occidental Eso lo vamos a ver Después Eh Digamos que Tiene El tamaño De 23 Millones De kilómetros Cuadrados ¿No? Los habitantes O sea Las personas Que viven En este Continente O en este Subcontinente Diré Se les llama Norteamericanos A los habitantes De América Se les llama Norteamericanos ¿No? Y acá Acá puede ver Hay Eh 490 millones De habitantes ¿No? Pero Eso es un dato No es actual ¿No? Porque no sabemos Cuántos están muriendo Por la Por la pandemia ¿No? Vamos a pasar Ahora Aquí tenemos El segundo País Canadá ¿No? Voy a poner Por acá Ahí está Este es la parte De medio Canadá ¿No? Aquí está Canadá Y seguir Ahora vamos A ver Que es lo que Tiene Canadá Se encuentra Entre los 10 10 países Entre los 10 países Más Industrializados ¿No? O sea que tiene Muchas fábricas ¿No? Del mundo Ocupando En algunas partes De su territorio El 40% De la población ¿No? 40% de la población Trabaja en fábricas ¿No? Dice Los pilares De la economía O sea Ellos Su economía Se basa En la minería La industria La manufactura La agricultura Mira todo lo que Tienen Ganadería Y La tala de árbol ¿No? Un país Muy interesante ¿No? Por eso Que es lo América del Norte Digamos que Están los países Más Este Preparados ¿No? Ahora dice Es el primer Seguimos hablando De América De Canadá Sí Es el primer Productor mundial De Níquel Sin Potasio ¿No? Miren Produce minerales ¿No? Produce minerales El segundo En la producción De cebada Avena ¿Ya? Se estima Que es solo Un 5% ¿No? Pero bueno Y dice Su superficie Es acta Para la agricultura ¿No? O sea Ahí Hay países Que No son actos Para la agricultura Y otros Sí ¿No? Entonces Vamos a ver Vamos a la siguiente Otro dato De Estados Unidos Dice Su capital La capital De Estados Unidos Es Washington D.C. Sus costas Están bañadas Por el océano Atlántico ¿Ya? El océano Atlántico Mientras que En su litoral Por el océano Pacífico O sea Que Este país Está Al medio De dos océanos El océano Pacífico Y el océano Atlántico ¿No? Dentro De Los Estados Unidos Tenemos Alaska ¿No? Que se ubica En el extremo Del continente De América ¿No? Acá está Acá está Alaska ¿No? Está fuera Es una isla ¿No? La zona La zona De este país La zona Del país Presenta tierras Bajas Y llanas Interrumpidas Solo por los Montes Apalachia Al oeste Existen montañas Y altiplanos ¿No? Entonces Interesante Aquí Seguimos Con Estados Unidos ¿No? Miren Miren esos puentes Que hacen Miren esos puentes ¿No? Bonito Ahí Miren Como Destaca También La región Montañosa De La De Rocayosa ¿No? Un lugar turístico ¿No? Donde se va a acampar ¿No? Entre los ríos Más Notables Entre los ríos Tenemos el río Mississippi Y el Missouri ¿No? Son los ríos Más sobresalientes De Estados Unidos Así como nosotros Tenemos el río Amazonas Ellos tienen el Mississippi Y el Missouri ¿No? Entre los lagos Más importantes Tenemos El lago De Michigan ¿No? Y nosotros Tenemos El lago De Titicaca ¿No? En cuanto al clima El clima De Estados Unidos En las costas Es lluvioso ¿Ya? Con temperaturas Modeladas En California Es seco Y el resto De la parte Del continente Muestra un verano Húmedo ¿No? Verano con lluvias Verano húmedo Y invierno Nevado O sea Ahí se hace frío Por eso Todo el visto Cuando ves películas No ves que ellos Tienen nieve Y la tienen A veces Tienen problemas Porque La nevada En el invierno Cubre sus casas Sus sábados Los caminos Tienen que estar Sacando La nieve Con palas ¿No? Es bonito Tener nieve ¿Verdad? Es bonito Ahora vamos Con el tercer país México ¿No? Ahí está El país Ahí está su bandero ¿No? México DF Limita Al norte Con los Estados Unidos Al sur Con Guatemala El ISE Al oeste Con el Golfo De México Y al Oeste Con el mar Del Pacífico ¿No? Son sus límites Dice Poseedor de una gran variedad climática ¿No? Gran variedad climática Tanto Selvas Tanto como Tiene selvas Y las selvas son húmedas Pero también tiene desiertos Que son Cuando veas la variedad de clima que tiene México ¿No? Prácticamente como Perú Dice ahí En Este país Montañoso Fundamentalmente Tiene Acá dice El quinto Territorio Más grande De América ¿No? Es el quinto lugar ¿No? Si tú ves el mapa Ahí Te puedes dar cuenta Que cuáles son los países más grandes ¿No? Presenta Abundancia De recursos naturales ¿Ya? Notables Atractivos Turísticos Numerosos Población Que aumenta Continuamente ¿No? La población Está bien Aquí tenemos en México Los bariachis ¿Ya? Pulcaciones De México ¿Ya? Seguimos ahí Ahora Bueno Ahora Tú te preguntarás ¿Por qué tan poquito Profesor? ¿Ya? Lo que yo te he hablado No está en tu libro ¿No? No está en tu libro ¿No? Bien Ahora ¿Ya? No te olvides Que tienes que copiar La clase En tu cuaderno Porque Lo que yo te Lo que hemos visto No está en tu libro ¿No? Luego dice aquí La tarea ¿No? Desarrolla la actividad Del libro Referente al tema No vas a hacer tu libro Vas a buscarlo Le dice América del Norte Ahí hay Eh Acá está tu libro Ya lo tengo ¿Ya? Busca tu libro ¿Ya? Aquí está Página 16 ¿No? Vamos a ver acá Página 16 Página 16 Y luego la página 17 Acá hay unos ejercicios Tienes que leer Esta hoja ¿Visto? Tienes que leer esta hoja Para responder Esto de aquí ¿No? Acá te dice ¿No? Luego Me desarrollas esto ¿No? Vas a relacionar ¿No? ¿No? Ahora No te olvides Que la tarea Me la tienes que presentar La otra semana El viernes Chicos No te adelantes Hay unos saludos En primaria Que yo les he pedido Que me entreguen La primera tarea El día viernes Y me la están entregando El domingo ¿Ya? Seis días antes ¿Ya? Entonces tú tranquilo ¿No? ¿Ya? Tranquilo nomás tú La tarea es para el viernes ¿No? No para antes No para antes ¿No? Entonces Espero que estés bien ¿Ya? Cualquier duda O pregunta Eh Me la dejas En los comentarios Gracias